Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a trabajar con la teoría celular, específicamente qué son las células, son partes y las funciones de la vida. La célula. La célula es una unidad fundamental de la cual se proponen todos los seres vivos. Entiéndanse por seres vivos, personas, animales y la especie de la flora. Una célula está composta por una serie de partes que la constituyen y cumplen una función específica dentro del servicio. Estas partes son, en primer lugar, el núcleo, que es la parte más importante en donde se transmite la función celular. El núcleo, que viene siendo este que tenemos acá, es la parte interna del núcleo y contiene la información del ADN. También tenemos el que se llama el retículo endoplástico, que son estas membranas que están acá y aparecen justo al lado del núcleo. Tenemos el aparato de Golgi, que es una especie de membrana un poquito más grande que el retículo, y aparece para acá al ladito del retículo. Tiene también la membrana celular, que es todo el composto interno que envuelve el núcleo, el aparato de Golgi y el retículo. Y tenemos el receptor de membrana, que envuelve toda la célula en sí, podríamos decir, siendo toda esa encoltura que rodea la célula. La célula, en su interior, también presenta una serie de elementos llamados mitocondrias, que son estos que tenemos acá. Y ellos componen la célula a través de una función específica, a través de la cual se le instituye una serie de sustancias alrededor de la misma para activarla. En cuanto a los organismos vivos, podemos decir que ellos se clasifican según el número de células en organismos unicelulares, que son aquellos que contienen una célula. Entre ellos tenemos, por ejemplo, los protosos, protosuarios o bacterias. Son aquellos que son organismos microscópicos, es decir, súper pequeños, y se componen de una sola célula. Son perceptibles a través de un microscopio o de aquellos instrumentos científicos que permiten la visibilidad de todos los células. Aquí tenemos los organismos pluricelulares. Se llaman pluricelulares, puesto que están compuestos de más de una célula, y en el caso, lo más palpable que tenemos es el celular. Está compuesto con millones de células, que así pues funcionan como una especie de engranaje para el funcionamiento vital del célula. Existen muchas teorías en cuanto al origen de las células. Esta teoría data desde muchísimos años atrás acerca de cómo se originó las células en el mundo, y específicamente cómo se dio origen a la vida a través de ello. Por eso te invito a investigarlas para la realización de nuestra actividad acerca de la prioridad civil. No me queda más que decirles que pueden contactarnos a través de los números de contacto en nuestra página de Cloud.com o a través de WhatsApp. Buen día.